La Fiscalía General de la Nación, seccional Boyacá, con el apoyo del GAULA, componente militar de este departamento, logró la judicialización con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de Darlín Zulay Suárez Carvajal por su presunta participación en el delito de secuestro simple en concurso corrupto calificado. De acuerdo con los elementos materiales probatorio, la mujer contactó el 3 de noviembre de 2017 a su presunta víctima, quien reside en la ciudad de Bucaramanga, Santander, para decirle que unos amigos encontraron una caleta con dólares y que necesitaba de su colaboración para corroborar su autenticidad y de paso si quería comprarlos a un bajo costo. De tal manera que el 16 de noviembre de 2017 se desplazaron a Pauna, Boyacá, y al llegar al sitio Gallera Barbarroja, la víctima se encuentra con su amiga, quien al llegar le muestra billetes y toma la decisión de comprarle cerca de 25 mil dólares. De repente, salen tres hombres de una habitación, la encañonan junto con sus acompañantes, y durante varias horas lo secuestran a cambio de la entrega del efectivo y sus pertenencias. La orden de captura se hizo efectiva el día 24 de marzo último en el barrio El Carmen del municipio de Florida Blanca, Santander. La Fiscalía habla con resultados.